Hoy veremos el nombre Fernanda y lo haremos a petición de un suscriptor que pidió este nombre Como pueden ver acá tenemos todas las consonantes en hebreo Vamos a aprender algunas de ellas hoy También veremos las vocales Y como pueden notar acá se dividen en súper cortas, cortas, medias y largas Ya hemos hecho algún video donde hemos explicado cómo conjugarlas Así que pueden ver para empezar a aprender cómo se usa Entonces tenemos el nombre Fernanda Lo podemos dividir en tres sílabas Fer, Nan y la última Da Repitamos las Fer, Nan y Da Bueno, vamos a empezar con la primera sílaba que es Fer Para eso necesitamos la letra Fe Y la Resh A la Fe, que la podemos ver acá La cual es la letra número 22 que tenemos en la tabla Le estamos agregando una E media Que son estos dos puntitos de acá abajo Y a la Resh, que es la letra número 27 Le estamos agregando una E súper corta ¿Por qué? Porque no va a sonar, va a ser sólo Fer De esta manera concluimos con la primera sílaba Ahora vamos a la segunda sílaba Y esta es Nan Esta la vamos a formar con la letra número 17 Que es la Nun Y otra Nun De tal manera que Nun Le tenemos que buscar una A Y esta vamos a usar una A corta Nan Y como termina en Nan Entonces hacemos lo mismo que hicimos con la Resh Otra vez utilizamos la Nun Y estamos agregando una E súper corta La cual no va a sonar Noten como si no ponemos los puntos abajo Estamos haciendo las consonantes Aquí tenemos la F y la R Acá tenemos dos N O dos Nun Que es las que tenemos acá en la segunda sílaba Nan Ahora nos faltaría una D y una A Con una Dalet y una A debajo Pero recordemos que no podemos terminar una palabra en algunas consonantes Como esta es una palabra femenina Entonces le vamos a agregar una E No es regla en general Pero es como la mayoría de las palabras terminan Ya que estamos usando una vocal para finalizar Si la palabra hubiera terminado solamente en D Ahí sí solo usaríamos la Dalet Pero vamos a ver este caso Entonces tenemos que formar DA Usamos la Dalet Ponemos la A Y como nos está sonando en DA Entonces vamos a utilizar como una letra comodín La E Que es la letra número 5 De tal manera que acá ya tenemos Fernanda Fernanda Acá la tenemos sin vocales Y agradecemos a Fernanda por recomendarnos escribir este nombre Si tienen más nombres nos los pueden hacer saber Y los estaremos escribiendo en el transcurso del tiempo Así que gracias Fernanda Así es como se escribe tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!